Hoy hemos tenido una reunión de trabajo donde hemos repasado la documentación que le hace falta al circuito de velocidad para tener todo en regla, del mismo modo que nos hemos comprometido a ayudar a buscar financiación a otras administraciones, en este caso al gobierno regional, entendiendo que es un gran reclamo turístico y deportivo, no sólo para Cartagena sino para la región, pero el Ayuntamiento de Cartagena, una vez que el circuito cuente con todo el expediente perfectamente legalizado y regulado, también estará en disposición de ayudar por la vía de la subvención al circuito de velocidad. En pocos días se van a subsanar las cuestiones básicas que les va a permitir funcionar, por decirlo de algún modo, a medio gas, en tanto en cuanto se resuelven ya las medidas correctoras, que son aproximadamente ocho, y que ya cuando se cumplan, pues en unos meses, estará ya, podremos decir alto y claro que el circuito cuenta con la financiación que entre todos hemos sido capaces de conseguir, con todas las medidas correctoras que son suficientes para tenerlo legalizado, pero en el paso previo hemos pedido una serie de certificaciones para que no se tenga que cerrar, aunque no esté a pleno rendimiento. A mí me gustaría subrayar en esta comparecencia que el Ayuntamiento de Cartagena no quiere cerrar el circuito. El Ayuntamiento de Cartagena, al igual que toda la ciudadanía, quiere seguir presumiendo del circuito de velocidad de Cartagena y quiere seguir teniéndolo como uno de los principales reclamos, tanto turísticos como deportivos. Y sabemos que el tener esa marca, ese prestigio, es trabajo de muchos años y lo queremos poner en valor. Desde el primer momento, cuando hemos tenido que resolver algunas cuestiones dentro de la legalidad, como tiene que actuar el Ayuntamiento de Cartagena, lo hemos hecho con absoluta lealtad hacia el propietario del circuito de velocidad y con la máxima colaboración, como bien ha dicho, entre nuestros técnicos y los profesionales que ellos mismos han contratado para que estén trabajando ya en esas medidas cautelares que ha marcado el Ayuntamiento para que no cese la actividad en el circuito y, mientras tanto, se pueda avanzar en la evaluación de impacto acústico y en toda la tramitación que necesita el circuito para seguir funcionando y seguir creciendo. Creo que es el mensaje que llevábamos tiempo, tanto la alcaldesa como el equipo de gobierno, queriendo transmitir a la ciudadanía. Sabemos que hay preocupación, sabemos también que es posible el descanso vecinal con la actividad del circuito y sabemos que desde el primer momento así lo has entendido y así estás trabajando. De aquí quiero transmitir y dar las gracias al Ayuntamiento por su colaboración que estamos teniendo con los técnicos y con los técnicos nuestros para todo el tema este que tenemos que se ha movido y solucionarlo y llegar a un buen puerto y tener el circuito para toda la gente y a disposición de todos los aficionados el máximo de días posibles. Ahora mismo tenemos unas medidas que se nos quedan un poquito escasas, pero tenemos la disposición del Ayuntamiento si cumplimos los parámetros que estamos cumpliendo con los técnicos nuestros para solucionarlo y tenerlo lo antes posible en marcha, como lo teníamos actualmente. Y tenemos un nivel de colaboración, como me han compartido, que nos van a echar una mano en todo lo que ellos quieren que llegue a su alcance, económicamente y humanamente.